Tienen su baluarte en Intibucá, el departamento de Lempira y están distribuidos por Comayagua y hay como 14 departamentos donde hay asentamientos del pueblo lenca. Y ahí no más cercanos a ellos, nosotros también, como usted bien lo sabe, tenemos allá a los hermanos ingleses, los de lengua, lo que llaman negros de lengua creol, es el inglés pero está... En el departamento insular. En el departamento insular, en las Islas de la Bahía, entonces tenemos también a los hermanos colocados. Los tolupanes, que los tenemos en Francisco Morazán, ya todo mundo ha oído hablar de la montaña de la flor, lastimosamente muy relegados, la secretaría ha tratado de hacer algo, pero mire ahí la factura histórica es grande, tenemos que trabajar mucho con los hermanos tolupanes, ellos tienen también su lengua, que su lengua se llama tol, y hay diccionarios, hay cartillas y se canta el himno en esta lengua, y ahí tenemos al hermano tolupán. De esa manera, entonces, como usted ve, estamos tratando de que esta secretaría se especialice en devolverle todos los derechos que le han sido conculcados. ¿Esto se trata en el Consejo de Ministros que realizan el martes de la semana pasada en el departamento de... De gracias a Dios. Fíjese que el presidente Lobo ha tenido una mística que a nosotros nos gusta mucho. Se trata de que los pueblos indígenas, en el fondo, pertenecen al Estado de Honduras, pero ellos nunca se sintieron vinculados. Parte de ellos. Parte de ellos. Porque el Estado es un ámbito que está muy situado en Teucigalpa. ¿Y cómo se puede imaginar usted que un tolupán pueda entrar a ver un Consejo de Ministros a casa presidencial? De tal manera que nuestros pueblos indígenas se sienten lejanos de la autoridad del Estado. Entonces, hoy el presidente ha decidido... Y sin esos lejanos, la autoridad del Estado no podría estar ahí, ¿verdad? No podría estar ahí. Es más, el conocimiento, la cercanía, ellos aprenden a conocer entonces el Estado desde sus entrañas. Ah, ahora ya sabemos cómo es el Estado, qué es un Consejo de Ministros, qué cosas importantes o decisiones se sacan en un Consejo de Ministros. Y tienen una gran oportunidad de expresar de manera directa todas sus necesidades. Donde cada uno de los ministros... ¿Lo hicieron? Lo hicimos. Ahorita, en Grajes a Dios, lo hicimos. Y recientemente, también el presidente lo hizo ahorita también en Santa Bárbara, donde hay hermanos Lencas, y allá lo hizo. Igual lo hicimos en La Esperanza, y de igual manera se va a hacer en Yoro, creo, el próximo Consejo de Ministros. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar del cambio climático y todo esto que es sumamente importante para nuestra amada Honduras. De eso seguimos platicando cuando volvamos aquí en Está Pasando, invitándoles a todos para que manden. Pero, amigos, nos habla el viceministro de Sedinapro acerca de gestión de riesgo y de cambio climático, que, bueno, dos aspectos importantísimos. Importantes, sí, importantes. Bueno, en el tema de cambio climático, la buena noticia es decirles que ahora, este tema, habían sido excluidos los pueblos indígenas, y si usted se da cuenta, todas las transformaciones que produce el cambio climático, por el exceso de gases que se lanzan por los grandes países industrializados, modifican de tal manera el clima, que los plásticos, todos estos sólidos, las quemas. Entonces, parece que a los pueblos indígenas que vivimos en las riberas de los ríos, en las riberas de las lagunas, y vivimos a orillas del mar, somos los que sufrimos las mayores consecuencias. Con estos huracanes, con las inundaciones, el mar, que también produce efectos muy peligrosos. Es que el mar no han llenado de porquería, ¿verdad? Exacto. Se han contaminado todas las aguas. Se han contaminado. De tal manera que es un tema muy vinculante a los pueblos indígenas. Qué bueno que ahora las cumbres mundiales invitan a los líderes indígenas para que sean partícipes de esta situación. Y lo mejor que está pasando ahorita es que ya hay fondos que están colocados, por ejemplo, en el Banco Mundial, y ya los indígenas han ido a negociar cómo ellos van a trabajar de manera directa con estos fondos para que sus comunidades puedan recibir los menores impactos producidos por los efectos de estos cambios climáticos que después son cambios climatológicos. Y cuando le hablo de cambios climatológicos es que ya es la presencia de los huracanes, la presencia de los grandes chubascos. Las reacciones frente a lo que hemos hecho del ambiente. Así es. Y en cuestión de gestión de riesgo. Y en gestión de riesgo, pues, mire, este es un tema que nos ha preocupado porque en Honduras tenemos un ente que se encarga de atender este tema, que es COPECO. Pero COPECO tiene algunas debilidades, ¿verdad? Ellos hacen muy buenos esfuerzos, pero dése cuenta usted que es poco el dinero cuando tenemos este montón de problemas en el país después que llegue el invierno, por ejemplo. Entonces no dan abasto ellos para este tema. De tal manera que ahorita he sido invitado a Ginebra, esta semana que viene voy a estar allá, negociando con las Naciones Unidas la inclusión de este tema en una plataforma mundial para que los pueblos indígenas de Honduras puedan ser beneficiados de estos recursos que se van a recibir como cooperación y que de verdad los necesitamos a efecto de hacer intervenciones más efectivas en los pueblos indígenas. ¿Cuáles serían estas intervenciones? Mire, por ejemplo, le voy a hablar de la mosquitia. Fíjese que cuando viene el invierno, los ríos se salen de sus causas, se inundan todas las comunidades. Entonces ahora ahí hay que preparar un equipo muy especializado, primero para hacer canales de alivio, para que los ríos no tengan estas corrientes tan nocivos, ¿verdad? Esta es una inversión fuerte. Con estas cooperaciones nosotros pensamos de que ya el Estado de Honduras va a disponer de más fondos para poder hacer esta clase de intervenciones. Otra, hay comunidades en la mosquitia que ya no pueden vivir ahí, que en cualquier momento vamos a perder comunidades enteras, porque cada vez se van poniendo más vulnerables estas comunidades. Entonces vamos a necesitar hacer desplazamientos de algunas comunidades. Esto es muy costoso en términos sociales y en términos económicos. Entonces nosotros esperamos que... ¿Pero se permite ese desplazamiento o lo permiten los miembros de esas comunidades el desplazamiento? Es un tema, por lo menos le digo, de carácter difícil, como desarraigarse de su pueblo, no es fácil. Pero definitivamente si usted se da cuenta que donde está viviendo puede ser víctima de perder su vida con toda la de su familia, habrá que hacer un trabajo muy psicológico, un trabajo muy social y muy económico para ponerlos en lugares más seguros. No es un desarraigo donde los vamos a llevar muy lejos, pero de repente ellos están viviendo muy a la orilla del río. Y hay que acercarlos entonces a las laderas de las montañas. Siempre son manejos muy especializados. ¿Hay desplazamiento todavía de diferentes regentes de los departamentos de Honduras hacia el departamento de Gracias a Dios, sobre todo en las cercanías de la biosfera del río Plátano? Sí, ahí estamos teniendo un problema delicado, porque fíjese que los frentes colonizadores que llamamos nosotros ganaderos que están llegando a la mosquitia porque miren las grandes extensiones de bosque. El gran problema de estos ganaderos es que llegan con una lógica de destruir todo el bosque. Llegan y se dedican a depredar el bosque. Y entonces esa no es la costumbre de los pueblos indígenas. Pero si, por ejemplo, la biosfera del río Plátano ha sido declarada definitivamente una joya mundial, por decirlo mejor que como lo llamaron ellos, o sea, ¿cómo se puede hacer este tipo de cosas si esto tendría que ser una zona totalmente protegida? Pues fíjese que ahí solo hay dos formas. Una es que el Estado tenga procedimientos coactivos fuertes para evitar que las personas lleguen a la zona núcleo, a la zona de amortiguamiento de las reservas. De esta joya que usted acaba de usar muy bien. Entonces, la otra forma es que debemos de empoderar a los nativos para que ellos también tengan las suficientes potencias para poder evitar que los terceros puedan llegar a estas regiones y puedan ir a maltratar los recursos naturales. Es complicado, le digo, porque la gente que llega ahí con los fines de hacer agricultura extensiva llegan generalmente armados, ¿me entiende? Ah, claro, o sea que también hay agresiones. Sí, agresiones. Y los indígenas no son de vocación guerrerista. No, 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 al contrario, son pacifistas. Son pacifistas. Totalmente. Entonces ellos les dicen, pueden vivir aquí, pero por el amor de Dios no nos vengan a botar los árboles. No nos están tal en nuestras áreas. Sí, las caobas, los cedros, ellos meten sierras eléctricas y van botando este bosque y entonces ahora le estamos haciendo un enorme daño a la naturaleza. Fíjese 30 años para que crezca un árbol de los más altos. Sí. Gracias.